Mano a Mano Paranormal Con Héctor Rossi ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Mano a Mano Paranormal Gracias Betty y Michelli por presentarme Me presentó tanto tiempo en la radio, en la pop y ahora en el Mano a Mano Paranormal Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de este encuentro que tenemos cada sábado, sábado por medio Para tratar de encontrar algunas explicaciones a los fenómenos sobrenaturales, paranormales, místicos Ya saben que me pueden empezar a seguir en arrobahectorlocutorok Arrobahectorlocutorok Acá estoy en Instagram, arrobahectorlocutorok Me siguen, me comentan Es más, ya para empezar, y ahora le voy a presentar a nuestra invitada Pueden sacarle una foto a la tele si nos estás mirando con la compu desde el Smart TV Muchos chicos mirándolos mano a mano paranormales, muchas familias también Bueno, foto a la tele Lo lindo que tiene el canal de YouTube es que no es como la tele tradicional Acá pones pausa Nos bancaste, sacás la foto con nosotros ahí de fondo Y luego compartís esa foto en Instagram, en arrobahectorlocutorok Arrobahectorlocutorok Quiero saber desde dónde y hasta dónde llega el mano a mano paranormal Este contenido que ustedes ven Es un contenido totalmente de emprendedor y autogestionado Tiene mucho que ver con el espíritu que tuvo Bevana Radio en su momento Bevana por la cual gané un Martín Fierro Creo que ganamos un Martín Fierro Todos tuvimos que ver con eso de confiar De romper un poco con los medios tradicionales Y apostar a una idea Esto es igual Si vos querés aportar solidariamente a este contenido Del mano a mano paranormal Va a aparecer un código QR en pantalla Que te permite escanearlo con tu teléfono Cualquier billetera virtual Mirá, ahí lo tenés Escanearlo con tu celu Si tenés Mercado Pago es más fácil, te lo abre directamente Este QR Pones tu teléfono ahí en pantalla Escaneas Te va a dar la posibilidad de hacer No quiero usar la palabra donación Porque en realidad es como un apoyo Es decir, Héctor, me gusta esto que estás haciendo Quiero que sigas con el mano a mano paranormal Bueno, toma Me sobran 100 mangos Ponelo en el mano a mano paranormal Lo que sea, ayuda un montón a costear operativamente Este segmento del mano a mano paranormal Ahí lo tenés en pantalla Escanealo con tu celu Desde cualquier lugar Con tu billetera virtual Tu aporte ayuda De todos modos, en la caja de comentarios de este video También tenés un link donde podés darnos una mano Y nos ayudás también con un me gusta Le das un like al video Te suscribís al canal Lo compartís Hay una opción que dice compartir Lo mandás a tus grupos de WhatsApp A tus redes sociales Que todo el mundo sepa de la existencia Del mano a mano paranormal Al costadito hay un chat en YouTube Está explotado de gente que está mirando este estreno Este sábado a la noche Pueden mandar un super sticker Pueden dejar comentarios Todo en tiempo real La voy a presentar a ella Ella es especialista Bueno, tiene muchos títulos Pero yo te lo voy a hacer fácil para que lo entiendas Es la número uno de registros akashicos En nuestro país En gran parte de Latinoamérica Pero también de la creación de los registros akashicos avanzados ¿Cuál es la diferencia? De eso vamos a hablar Pero también de constelaciones familiares Y algo que te prometí en la venta Vos sentís que tenés un bloqueo Tenés una traba Un palo en la rueda A nivel espiritual O incluso psicológico Y te podés dar cuenta que no es algo tuyo Si esto pasa siempre lo mismo Esto no es mío Es una energía ajena e intrusa Pero que me está complicando la vida a mí Mucho tiene que ver Con sanar esto de los ancestros Que tampoco tiene que ver con que hayan sido malos Tiene que ver con que alguien no los vio Y quizás sos vos el protagonista Que tiene que empezar a mirarlos para sanar De todo esto vamos a hablar con Samanta Domínguez Te voy a aplaudir yo Samanta, gracias por venir a visitarme Te saludo también Gracias por venir al Mano a Mano Paranormal Que te digo Es una sección que a la gente le encanta Te diste cuenta, ¿no? Porque en la radio también lo vivís Sí, sí, por supuesto Como te presenté, ¿lo hice bien? O, digo, en esto de algo que uno siente Una energía que siente intrusa Que lo está bloqueando, que lo está complicando ¿Los registros ayudan a empezar a ver eso? Sí, totalmente Realmente cuando vos entrás al mundo de los registros akashicos Y bueno, después de la parte avanzada Entendés que cuando te conectás con tu esencia Empezás a ver todo lo que vos no sos en realidad Y creés que eras De repente el bloqueo que tenés en la pareja O el bloqueo que tenías en el trabajo En realidad eso no sos vos Eso es como tu personalidad se defiende de la fuera ¿Te puedo poner ejemplos? Sí Que me cuenta la gente Y alguno que capaz viví yo también Sí Empecemos por el trabajo Sí Una persona que una y otra vez Vive secuencias parecidas, similares En sus distintos trabajos Una secuencia que puede ser Lo echan al poco tiempo Exacto La persona le pone toda la... Y entra en una lucha interna Porque dice Che, le pongo todo Llegué siempre temprano Me estudio lo que tengo que hacer Y siempre pasa algo Un accidente dentro del trabajo Tienen que llamar a la RT Se rompe una pierna Empiezan a aparecer como situaciones externas Que le ponen un pie de elefante encima Para que la persona no avance laboralmente ¿Puede ser un ejemplo? Claro, esa es una repetición Y hablando de lo que vos recién mencionaste Que son los ancestros A veces nuestros ancestros No por malos ni por buenos Tal cual como lo definiste Nosotros heredamos una cuestión De un bloqueo laboral que ellos tuvieron Y uno dice A ver, como decís Estoy haciendo todo bien Llego temprano Me porto bien Tengo superávit de tiempo libre Que me queda por todo lo que cumplo en el trabajo Y me pasa esto Te pasa esto porque esa energía ancestral Esto se llama Amor ciego o fidelidad Dentro de las constelaciones familiares Nosotros somos leales a ellos Aunque no lo sabemos Exactamente Aunque no lo sabemos Tomamos esa energía para sanarla Atravesándola En lugar de devolverla Para que se transmute Y decir Yo giro Yo me doy vuelta Yo miro hacia el futuro Te bendigo querido ancestro Te honro Pero yo a partir de ahora Decido abrirme algo más grande Le digo sí a la vida Me abro al futuro Bendiciones para vos Tomo todo lo bueno que vos Sí Todos los ancestros me trajeron Dones, aprendizajes Cuestiones que han sanado Eso lo tomo Pero todo lo otro Muchas gracias Bye bye No lo quiero Te quiero repreguntar Vos hablabas de fidelidad A mí Una vez me explicaban esto De la lealtad invisible Una lealtad que uno tiene Hacia un ancestro Que ni conoció personalmente Porque fueron de otro tiempo A veces no A veces no Sin embargo vos Repetís una y otra vez O su comportamiento O el desenlace Que tuvo la persona Porque a veces no es literal La repetición Tiene que ver más Con lo que uno siente Vos hablabas de que Le ponemos el cuerpo Sí ¿Duele? Duele mucho Y sobre todo Te aleja de tu ser interior De tu Cristo interno De tu esencia Del camino Que vos venís a hacer Por ejemplo Te voy a contar el caso De una paciente ayer Que empezó a atenderse Con terapia transpersonal Constelaciones Y sistémico Que es algo que Yo hago en una sola cosa ¿No? Porque es muy importante Abordar todas Todas las áreas Y me dice Le empiezo a preguntar Las negatividades De la mamá Las negatividades Del papá Sí Me dice Estoy escuchando Y estoy viendo Que yo soy exactamente igual Y en un momento Me describe A su expareja Que imagínate Que llevó media sesión Hablándome del tema Le digo Pero perdoname Vos elegiste A tu papá Como pareja Ay ¿Para dónde corro? No Estás en el lugar correcto Vamos a trabajarlo Tenés que descrear Todo lo que elegiste Claro Viene de una línea Ancestral femenina De mujeres fuertes Que buscaron Hombres débiles Débiles En el sentido De sumisión De que se ponen Como a su disposición De que no tienen personalidad Exactamente Exactamente Y eso la hace sufrir Y eso la hace sufrir Y por otro lado Se separó Porque dijo ¿Para qué? Si solo estoy bien Claro Pero además Que Complicado Yo estuve en una sesión Con vos Y le quiero contar a la gente Que lo que hablo Lo hablo en primera persona Porque te moviliza mucho El momento en el que Samantha le pone palabras A veces No son palabras tuyas A vos te viene una información Y vos sos un canal Para decirte Para que a vos te diga Algo puntual Que te resuena De tal manera No se puede transferir Con palabras La sensación Es una certeza Vos decís Es un despertar ¿No? Porque el paciente En este caso El consultante Es un despertar Es como ¿Cómo? No lo vi antes ¿No? Esto que decías De la mujer Tal cual Tal cual Ella En ese momento dijo Ay Dios Bueno Por eso tenés que cambiarlo todo Tenés que ser una persona nueva Que no quieras ser como tu mamá Ni quieras Buscar a un hombre Como tu papá Vos tenés que ser como vos sos Eso a nivel ancestral Después voy a seguir Indagándote en el amor Porque me parece Que el ejemplo Con el que abríamos De lo laboral Tal vez es un ejemplo Que si bien duele Uno termina En general Por lo que me cuenta La gente en la radio O aquí en los comentarios De hecho Podés comentar acá abajo Lo que quieras Lo que quieras Del mano a mano Para normal Lo podés reiniciar Si algo no te quedó claro Reiniciás el video Lo ves otra vez Dejá tu comentario acá abajo Compartí el video Dale me gusta Nos ayuda mucho Que le des el dedito para arriba El me gusta Para el algoritmo de YouTube Muestra más el video A gente que busque algo similar Así que Todo acá abajo Todo en tiempo real Pero te decía Tal vez cuando El bloqueo es laboral La persona termina Entre comillas A Acostumbrándose A decir Bueno Me va mal Laboralmente Y capaz se le van 20, 30 años de la vida Y esos años No los recuperás Y viviste la vida de otro Pero quizá en el amor Es cuando más nos resuena El hecho de sentir La energía intrusa Porque vos te das cuenta En algún momento Vos decís Pará Este no soy yo O empezás a advertir Dos voces La de tu ser Que quiere ser reconocido Y la de la lealtad Que estás teniendo Con tu ancestro Que te hace hacer Eso que vos estás haciendo Y que no sentís propio En realidad No es que el ancestro Te haga hacer A ver, corregime No le vamos a echar La culpa a los ancestros No es que el ancestro Te haga hacer Uno elige hacerlo Es que vos inconscientemente Genéticamente Cuando estás en la panza De tu mamá Tomás Toda la memoria ancestral Positiva y negativa Es casi como un mandato Que solo cuando vos despertás Y decís Yo soy otra cosa Deja de funcionar Cuando uno despierta Y dice Hablas de Literalmente ¿No? Ponerle palabras No sea que uno se lo diga Decirlo en voz alta Sí ¿Se corta Inmediatamente Esa lealtad O ese hilo invisible Con el ancestro? No, no se corta No es tan fácil No, se corta Cuando hacemos En la lectura De registros Akashicos avanzados Las sanaciones De los siete niveles Ancestrales Maternos y paternos Es un nivel ancestral Por lectura Por eso son siete lecturas Y cuando fuera De lo que es Registros Akashicos avanzados Una persona viene Y me busca Para hacer una constelación Familiar individual Es como un tratamiento integral Total Oye, me contás fácil A mí Acá soy fantino ¿Viste? Contale a la tía pocha Que está en salta No ¿Qué son los registros Akashicos? Porque también Vos sos profesional del tema Y sabés que está recontrabastardeado Hay gente que no sabe nada Y dice cualquier cosa Cualquier cosa Bueno ¿Qué son en lo concreto Los registros Akashicos? Bueno, en lo concreto Es la biblioteca del alma Son los registros Akashicos Son los libros En donde está el nombre De tu alma Que vos en distintas vidas Te llamabas distinto Hoy vos te llamas Héctor Rossi Yo me llamo Samantha Domínguez Y así figuramos Pero en vidas pasadas Nos llamamos distintos Pero nuestra alma no Nuestra alma siempre se llamó igual Pero siempre el código del registro Está en función de tu nombre actual Por eso es que se abre Con el nombre actual Si hay un nombre que está mal Si hay un apellido que está mal Estoy abriendo mal el registro Por eso yo me detengo mucho Capaz la persona me mira Como diciendo Pero es tonta esta mujer Que no entiende que mi nombre es este Me importa poco que piensen Que no El tema es saber Que esté bien el nombre correcto Para abrir el registro Bueno Entonces En esa biblioteca del alma Está cada uno de los archivos De cada una de tus vidas Con todo lo bueno Dármico Y todo lo pendiente Porque no es malo Claro Todo lo pendiente Un poquito sucio Podemos decir Que hay que limpiarlo Cármico Bien Entonces Vos accedés al registro Para encontrarte Con esa información Pero no solo Para eso Para encontrarte Con tus guías espirituales De planos superiores No seres queridos Que partieron Ok Bien Oíme Vos sabés que antes De vivir yo En primera persona La experiencia Voy a contarle algo A la audiencia Yo tenía miedo Decime si el miedo Era Válido O estaba yo Pensando de manera irracional ¿Sabés cuál era mi miedo? Digo Si en el momento En el que uno Está sometiéndose A la apertura De esos registros Porque vos Estás poniendo Todo tu ser A disposición De un otro En este caso vos Pero digo Hay algo De una confianza Que uno Exposita en el otro Por eso no te pasa Con cualquier persona No generás la buena onda Con cualquier persona Yo tenía este miedo En el momento En el que abro En el que me abro No soy extremadamente vulnerable Para nada A ver Todo lo contrario Porque cuando vos Cuando yo te abro Tu registro akáshico En este caso avanzado Registro akáshico común No importa El canal de luz Que se abre es tuyo Yo solo lo estoy leyendo Ese canal te protege Es la máxima protección Que tenés O sea ese canal Me protege a mí O a la persona Que se No me gusta la palabra Se somete Que se anima Al que es leído Al que es leído Sí Los seres de luz Sí Que aparecen ahí O que son convocados O ellos vienen Ellos vienen Ellos deciden Ellos vienen solitos Porque ven que tu registro Está abierto Y en ese momento Dicen bueno Por fin Por fin Dicen Acá puedo hacer de las mías Para ayudarlo a despertar Y a cumplir su misión Los seres de luz Más allá de que En el momento De la apertura De los registros Ellos advierten En función De la apertura Que la ven Desde un plano superior Bueno Acá esta persona Me está ya Esta persona está dispuesta O está despertando Pero ellos están siempre Con nosotros Ahora Por ejemplo Estamos acá En la grabación Del mano a mano paranormal Esto no es una sesión De registros acállicos Pero hay una energía especial Totalmente Los ángeles están presentes Los maestros Los seres de luz Porque saben Que estamos hablando de esto Y ellos quieren Que la gente se despierte Y a través de esto Que estamos haciendo Mucha gente Se va a despertar ¿Cómo ¿Cómo pedimos ayuda Cuando no sabemos Lo que nos pasa? Por ejemplo Vuelvo al ejemplo Del amor Una persona Que podés ser vos Que nos estás mirando Ahora en el mano a mano Paranormal Y me gustaría Leerte Porque vos sabés que Samanta Que mucha gente Mira el mano a mano Y se anima a contar algo Que nunca en su vida contó Hasta buenísimo Entonces te queremos Invitar a animarte A contarlo En un comentario Aquí debajo A mí en mis redes En arroba Hectorlocutorok Porque tal vez decís Che Lo quiero contar Hector Pero te lo quiero contar A vos A mí No publico En el video de YouTube Bueno Me lo mandás Me lo mandás ArrobaHectorlocutorok O que te Que ya a esta altura Del mano a mano Vos digas Voy a consultar Con Samanta Profesionalmente Ahí están los datos Van a aparecer De Samanta Todo el tiempo Para que le escribas Directamente a ella Vuelvo al amor ¿Pasaron? Quiero volver Al miedo Que vos preguntaste Sí El miedo Miedo Pero dale El miedo Que vos preguntás Si es racional o irracional Es absolutamente racional Porque hay una parte tuya Que sabe que va a cambiar Y es la parte Que no quiere ser Cambiada Porque es el ego inferior Que quiere seguir Alimentándose De los planos inferiores Entonces El miedo Es a crecer Pero es inconsciente Es totalmente racional Que lo tenga Una persona Cuando Ahora Perdón Que te interrumpa No, no, no Está todo conectado Sí Cuando Yo te hablaba hace un minuto De cortar El hilo invisible Con los ancestros Y vos me explicaste Que el proceso No es de un día Para el otro Sino que lleva Un tratamiento integral Por decirlo de alguna manera Sí Madre Por lo tanto Esa energía Que vos tenías A nivel madre Padre Desaparece Y todas las personas Que vibraban igual Entonces cambia tu entorno Completamente Por eso pensaba en el amor Porque digo Si vuelvo al ejemplo Una persona Una persona que viene De un conflicto amoroso De uno detrás de otro Una pareja Terminó mal No estoy hablando Porque también Hay que ser responsable En función de que Este tipo de cosas Pueden derivar en violencia física Lo sabemos Hasta en la muerte ¿No? Pero digo Me voy a parar en un lugar Para que si los chicos Nos están mirando Puedan seguir Siendo parte del mano a mano Paranormal Los papás Van a entenderlo Sin que yo sea explícito Y vos tampoco Entendemos de que hablamos Pero digo Vínculos tóxicos Complicados De pelea De ida y vuelta De desgaste Uno se da cuenta Cuando el vínculo no va Porque no fluye Y decir Cada vez que te veo Estoy más cansado O sea No te dan ganas de ver al otro Te dan ganas de descansar del otro Pero te pasa con una persona Con otra Con otra Con otra Y si sigo la línea De esto que estamos hablando Donde uno está siendo leal A un ancestro Entiendo que El vínculo O los vínculos Que estoy atrayendo Que estoy eligiendo Inconscientemente Son de la energía De mi ancestro Y no mía Cuando yo despierto Y corto ese hilo Estas personas Quedan colgadas del pincel Totalmente O sea No tienen nada que ver conmigo No, no No vas a necesitarlas Porque ya no necesitas Cumplirse patrón Ni aprender más nada de eso ¿Se van a ir solas O las tengo que invitar A que se vayan de mi vida? A ver Si son tóxicas Insidiosas Las vas a tener que invitar A que se vayan Es difícil esa parte ¿O no? La mayoría de las personas Se alejan solas Porque tu energía Ya no es la misma Es un tema de vibración De la ley de atracción Vos atraes lo que sos Por eso es fuerte Cuando una persona Se da cuenta Que ha estado Manejándose mal Lo bueno es saber Que tiene la posibilidad De cambiar Porque hay mucha gente Que no acepta La luz Que no acepta Porque se siente culpable De cosas que hizo Los maestros Los registros Están Para asistirlos Para poder perdonarlos Para que el ser Aprenda a perdonarse Y aprenda también A cambiar De alguna manera El cassette Claro Que tiene Y se permita Ese crecimiento Nadie nació Siendo un ser luminoso Obviamente Hemos pasado Por un montón de vidas Para al menos En mi caso Para llegar acá Claro Entonces Por supuesto Pero vos lo sabés Porque primero estás despierto Y después porque te dedicás a esto Sí Cuánta gente Bueno La frase de vivir dormido Me parece bastante concreta Y la entendemos todos Pero es así Vivimos dormidos Sí Dormidos Distraídos Adormecidos Distraídos Exacto Y esta vida se nos va Total Por eso la importancia de Vivir el presente Como si fuera el último minuto Cuando una persona logra Yo sé que esto es muy fuerte A ver Cuando una persona logra Dejar su vida en orden Y decir Si dentro de un segundo El universo decide que yo me vaya Dejo todo en paz y en orden Aprendiste todo Claro Cuando vos decís Bueno a ver Con tal persona Resuelvo esto Con tal otra Si quiere Pero yo lo resuelvo Si el otro no quiere No me preocupa Yo lo intenté Lo hice Claro Cuando dejás tus asuntos Pendientes resueltos Es el modo En donde vos podés decir Bueno No tengo ninguna preocupación Puedo seguir Viviendo lo que es El eterno presente Porque la verdad es que El pasado ya no existe Y el futuro va a ser Mañana nuevamente Eterno presente Es Amanta Domínguez Estamos en el Mano a Mano Paranormal Ustedes saben que nos pueden ayudar un montón Vienen este contenido Cada vez más profesional Gracias a la gente de Producción Cero El lugar en el que estamos Grabando este Mano a Mano Paranormal Un lugar hermoso Quiero decirles que se ve espectacular Pero además tiene una energía Bárbara Y la percibimos acá Todos los que venimos al set Pero te digo Es un contenido autogestionado Sabés que todo esto Se hace Primero por la fuerza De las ganas De seguir creciendo En el fenómeno paranormal En función de seguir Haciéndonos preguntas De dar un contenido Que la gente quiere Porque a mí Lo que todo el mundo Me dice por la calle Cuando me reconoce Es Héctor Paranormal Héctor Lo escucho con mis chicos Recién cuando venía para acá Me pararon dos o tres familias Hablando de la noche paranormal Del programa de la pop Pero digo ¿Este contenido te gusta? ¿Querés que lo sigamos haciendo? Me podés dar una mano Mira Scaneás con tu celular Acá Desde la billetera virtual Que tengas Si tenés mercado pago O la que quieras Scaneás Si haces un aporte De lo que quieras De lo que quieras Yo como gentileza Entre toda la gente Que hace un aporte Sorteo libros De la noche paranormal Sé que no son la gran cosa Pero a mucha gente Le gustan las historias Que cuento en la radio Escribí un libro Con 20 historias reales Que me gustaría que vos tengas Lo voy a sortear Entre todos los que hagan Su aporte Su ayuda Que digan Yo lo tomo Como una palmada Dale Héctor Es por ahí Y la verdad que les agradezco Lo escanean con su celular Y también Nos ayudan un montón Compartiendo este video Acá abajo Tenés la opción de compartir Dar me gusta Dejar un comentario Para el algoritmo de YouTube Todo suma un montón Para que sigan existiendo Estos mano a mano Paranormales Te quiero preguntar Sobre las constelaciones familiares Es otra cosa ¿No? Porque también A veces se mezcla todo ¿No? No, no, no Es otra cosa Es decir Vamos a hablar Si querés Te pongo las cosas en orden Dale Registros akashicos tradicionales No tienen nada que ver Con las constelaciones Registros avanzados Tampoco Otro tema Es las constelaciones Lo que pasa Que dentro De la canalización De registros akashicos avanzados Los maestros Han considerado Que era muy importante Esto yo te estoy hablando Del año 2008 Cuando bajó Todo lo que es Los registros akashicos avanzados Con todas las nuevas Sonaciones y desbloqueos Que no está claramente En los tradicionales Que no es ni bueno Ni malo Son distintos Claro Una de ellas es En principio fue Limpiar los siete niveles ancestrales ¿Sí? Y tomar lo bueno de ellos Después apareció Porque esto va bajando Por canalización ¿Sí? Después bajó El limpiar Cada uno De los ancestros En cada una De las siete lecturas Ajá Y después Todo el trabajo De activar los dones Entonces Eso Tiene que ver Con algo específico Que existe dentro De los registros avanzados Punto aparte Una persona Quiere hacer una constelación Sí Perfecto Se puede constelar Cualquier cosa Una situación Una patología Una relación Con una persona Un vínculo conmigo Que no quiero Todo lo que quiero Se puede constelar Eso es una sesión aparte Claro En donde se utilizan Los muñequitos Que no los traje acá Los víncores Los muñecos son Símbolos que representan A las personas A las personas A en este caso A los ancestros Las siete generaciones Maternas y paternas Y bueno En función De lo que quiera constelar Se coloca El paciente En este caso Si es una patología El nombre de la patología Obviamente Van a aparecer En el medio De la constelación Individual Los seres En este caso Ancestros Que pueden ser De segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima Generación O de primera Que son los padres Con los que Vamos a trabajar En la constelación Que va a ir moviendo Al paciente Y eso hace Que se ordene Sistémicamente Su vida familiar Claro Porque uno empieza A ser consciente ¿No? Uno empieza a verlo Verlo en función Del desarrollo De la constelación ¿No? Sí Aparte los cambios Se producen muy rápido Esos sí son bastante rápidos Los cambios Sí En realidad En una lectura También son muy rápidos Porque de un mes a otro Hay muchos cambios Que pasan en una persona Claro Tanto internamente Como en el afuera ¿No? Pero yo trabajo Las dos cosas Yo a los pacientes Les sugiero trabajar Tanto la lectura De registros Acallicos avanzados Con las siete Más aparte Trabajar las constelaciones Porque son cosas Más específicas Por ejemplo Yo te voy a contar Un caso personal Sí Yo empecé Las constelaciones Obviamente A través de una situación Mía Que vos no conocés Y ahora vas a conocer Allá por el 2018 Los maestros me decían Que iba a tener que pasar Una situación Vivir una situación Mucho antes que el resto Bueno maestros Está bien Mientras me ayuden Y me den la energía Para pasarlo Genial Claro Yo no pensaba Que era de esto Bueno resulta que En el 2018 Después de De haber pasado Dos días De mucho trabajo Me quedo sin aire Sin poder respirar La llamo a mi amiga Porque en ese momento Mi marido No estaba ahí Conmigo en ese momento Viene Le digo Mirá Llama a la ambulancia Allá Porque llévame al hospital Bueno Llevaba al hospital Me dicen No usted No sé si pasa De esta noche Epa Me querían Poner una Una sonda Un respirador Le digo No Un respirador No Le dije No pero Bueno mirá Te firmo Un respirador No me pongas Porque yo no me voy A ir de acá Me pusieron una máscara Esas máscaras Viste que Inhalas y exhalas Y te quedan pegadas A la cara Es algo Una tecnología nueva Pero por qué no Me pones Una Una Ese tubo Y aunque pasa Del otro lado Vuelvo y te busco Le dije No Así de claro No porque es una zona Energéticamente muy importante Y además yo sabía Que no No iba a pasar más De Sentía que no iba a pasar Más a eso Bueno Me llevan a Te lo hago corto ¿No? Me llevan a Terapia intensiva Me dice el médico Mirá Probablemente tengas Horas de vida Digo mirá Hacé todo lo que tengas Que hacer Para que tenga Más de horas de vida O por supuesto No estaba con este ímpetu Que estoy ahora Estaba mucho más Chiquitito todo Y bueno Los cinco días Me sacan el respirador Se me acerca el médico Bueno Todo el tiempo Yo estaba orando Orando Abriendo el registro Pidiendo a los maestros Un montón de alumnas Pacientes Que habían venido Que estaban también Abriendo registros Pidiendo por mí El día número cinco El día número cinco Viene el médico Y me dice Evidentemente Allá arriba No te querían No Obvio que no me querían Allá arriba todavía Le digo Bueno Me saca el respirador Me ponen Viste la corbatita Que te ponen ahí Y ahí sí Ya me pude incorporar Pude empezar a abrir Mis registros Me decían Bueno Esto que vos estás pasando A nivel respiratorio En este momento Dentro de dos años Lo va a pasar La humanidad Lo estás pasando Porque vos No tenés que pasarlo En un futuro Te digo Mirá Y se me está poniendo La piel de gallina Con lo que te estoy diciendo Bueno Esto no terminó A los cinco días Terminó a los treinta y tres días Treinta y tres días ¿Internada? Sí Ay Dios Sí Aguantarme a mi internada No sé Pobrecitos Los enfermeros Y los médicos Qué carácter Samantha Pero bueno Carácter bueno Pero bueno Digamos que Para quedarme quieta Es bastante difícil Y bueno Estaban contentos Porque me decían Mirá Vos yo no sé lo que hacés Pero eso que te ponés Que escuchás Te hace bien Seguí haciéndolo Yo hacía meditación Todo en medio De mandalas Pintaba Bueno Salgo de ahí Me recupero Obviamente Antes de eso Y después de eso Surge el libro Yo ya había escrito Un libro antes En el dos mil Dieciséis En el dos mil Diez Después lo amplié En el dos mil trece Lo amplié En el dos mil dieciséis Lo tuve que ampliar En el dos mil dieciocho Y ahora también Lo tuve que ampliar En el dos mil veintitrés Va a salir en abril Porque todas las experiencias Que he vivido Que me han hecho pasar Y hoy en día Lo agradezco Son cosas que No me lo contaron Y yo entiendo Que el otro Que el otro puede decir ¿Qué está diciendo esta mujer? Pero la verdad Que no tengo por qué Decirte algo que no pasó Además de estar los testimonios En el hospital Rivadavia ¿Sabés cómo me dicen Cuando voy? Porque después fui a el dos mil veintiuno Por otro motivo Milagrito Milagrito Estuvimos hablando Estuvimos hablando con Samantha Fuera del aire Voy a contar algo De lo que charlábamos Para que veas Que es igual En el aire Y fuera del aire Obvio Yo le decía a ella En función de lo que hacemos En la pop De la columna Que tiene Samantha Conmigo En la noche paranormal Que la gente Quiere escuchar historias Todo el tiempo ¿Viste? Entonces es como O una consulta Que te puedan hacer Como profesional O contar una historia Por eso banco mucho Los testimonios En primera persona El éxito de la noche paranormal Tiene que ver Ni con los participantes Ni con los columnistas Ni conmigo como conductor No, la gente Tiene que ver con las historias En primera persona Por eso Primero Te recontra creo Porque yo viví también Experiencias en hospitales Y entiendo que son A ver Mensajes Información que tuviste antes Y no tuviste coronavirus Entonces en la pandemia No, no tuve coronavirus En ningún momento Gracias a Dios Ninguno de nosotros Ni mi hija Ni mi marido Y bueno ¿Qué pasó? Después Por un tema médico Una cuestión Que hicieron medio mal Volvió La situación Pero mínima Porque lo que tuve Lo voy a decir Fue un tromboembolismo Bilateral de pulmón Que no salí fácilmente De eso No, no joda Bueno Me anticoagularon En el 2021 Empecé a sentir Un síntoma Similar Le digo a mi marido Vamos ya A mi médico Al hospital No, no Yo me voy Si querés Seguirme Llego y me dice Mirá Yo te creo Te conozco Sé Que si vos sentís Que es algo Te voy a hacer Todos los estudios Divino el tipo Porque además Vivimos 33 días Tenía juntos Familia Familia Me hace varios estudios Me dice Si tenías razón ¿Qué pasó? Bueno, pasó Que me hicieron salir De la anticoagulación Por un tema dental Y eso estuvo mal Bueno, no importa La cuestión es que Esos 15 días No fueron iguales Fueron bastante distintos Y pasaron En el medio De la pandemia Claro En el medio De la pandemia Había personas De un lado Y del otro Yo digo Ay Jesús Padre amado Por favor Te pido Bueno Y también También pasó Mucho amor De la gente Muchos mensajes Y bueno Me dijeron Vos de esta salís Y te vas a curar De este tema Bueno Un poquito fuerte Voy a ver a mi cardióloga Hace un mes Exactamente Con un estudio mío Creo que te lo conté En la radio Y me dice Este estudio Perdón No dice Samantha No tiene mi fecha De nacimiento No, ya sé Te estoy haciendo Una broma Sammy No tenés más El trombonismo bilateral Estás jurada de eso La verdad Que sinceramente Tenés que agradecer Mucho a tu fe Y todo lo que creés Porque verdaderamente Esto es muy difícil Eso sí Tenés que seguir Anticoagulada Por cualquier Cualquier eventualidad Y bueno Constantemente Por eso es que yo Tengo la gratitud Que tengo Y por eso es que yo Vivo A veces Mi familia Me recrimina Y me dice Pero escúchame Ahora vas a volver Claro O por qué te vas tan temprano Porque yo sé Que esta ayuda Que la gente recibe Con las lecturas De registros avanzados Y después Profundizando Las demás técnicas Le cambia la vida Entonces Yo quiero ser Ese agente De cambio Para el otro Como los maestros Lo fueron para mí Che es interesantísima La historia Es Samantha Domínguez Ahí están todos los datos En pantalla Para seguirla directamente Te vuelvo a invitar Si querés compartir Este video Acá abajo También tenés Todas las opciones Para darle me gusta Compartir Dejarnos un comentario En el video De YouTube Y me seguís Mirá Acá estoy En Instagram Arroba Héctorlocutorok Arroba Héctorlocutorok Si estás mirando esto Sábado a la noche Captura de pantalla Sacar una foto A la tele O cuando lo estés mirando Hacémelo saber Hacémelo saber Siguiendome Y escribiéndome En Instagram Arroba Héctorlocutorok Dejando el comentario Acá abajo En YouTube Lo que quieras Aportando una historia Preguntándole algo A Samantha Contando qué te parece Y la ayuda El aporte Lo que quieras Aportar Para que sigamos Haciendo los mano a mano Paranormales Próximamente mano a mano Paranormal Con el campeón Sergio Maravilla Martínez Que me va a contar Sus historias paranormales Escaneas con tu celular Acá con tu billetera virtual Y lo que puedas aportar Va a ser bienvenido Yo voy a sortear Un libro de la noche Paranormal Entre todos los amigos Y amigas Que están del otro lado Todo con el celu ¿Te puedo preguntar Sobre algo Que no te gusta hablar? Porque ya lo sé Puedes preguntar De lo que quieras Pero quiero preguntártelo Porque mucha gente Está esperando Que nos metamos También en el tema Más terrorífico Del fenómeno Sobrenatural Hablamos mucho De la luz Yo soy muy fan De la luz Mi mirada está Enfocada en eso Pero la oscuridad existe Y en la vida cotidiana Muchas veces Tropezamos con la oscuridad Exacto ¿Cómo hacemos Desde tu especialidad Y desde lo que vos sabés Para salir de la oscuridad Y no hablo de la oscuridad De una relación tóxica Como esto que hablamos No, no Te entiendo Te entiendes Tengo que poner un ejemplo Porque la gente Porque la gente está mirando Digo Porque te va a haber pasado Que alguien te consulte Y te dice Samantha A mí me hicieron Un trabajo de brujería A mí me hicieron algo No puede ser Venía bien Estaba todo espectacular Y de golpe Una mala racha De la que no puedo salir Correcto A veces puede ser Que la mala racha Tenga que ver con los ancestros Pero también existe La gente mala Y que hace maldad Lamentablemente sí ¿Cómo nos protegemos Y desde tu experiencia Profesional ¿Qué te sale decirle A la gente Que puede estar atravesando Esa oscuridad Que no es propia Sino que es de alguien Que se la está enviando Exactamente Bueno, para empezar No es que no me gusta Hablar de eso Sino que me gusta Hablarlo desde un lugar Desde un enfoque luminoso A través Más allá de esa oscuridad Sabiendo que San Miguel Arcángel y la luz La aplasta Absolutamente Entonces desde ese lugar Siempre la luz Le gana la oscuridad Siempre Hay un decreto Que se llama 3x3 Que lo creó el maestro San Germain Que dice que siempre La luz va a ser Tres veces más fuerte Que la oscuridad A pesar de que Las apariencias Se engañan Bien Eso está En los libros de metafísica No lo escribí yo En los libros de metafísica De Connie Méndez Bueno, mira Yo tengo muchas respuestas Para eso que vos me decís Y para algo más fuerte De lo que me estás preguntando Me encanta Resulta que hay una persona Que se atendió conmigo No voy a decir su nombre Te hablo de hace 25 años Te marcó Porque si te acordás ¿Cómo no me voy a acordar? Es paciente actual Todavía mía Ella era Sin entrar en un juicio Sobre ninguna religión Pero vamos a describir El hecho puntual Ella era Mae Umbanda Me llamó Para decirme Que no aguantaba más Que quería salirse Que le estaban pidiendo Que hiciera obligaciones Y cosas que no voy a entrar A explicar Porque si bien estudié Relígenes comparadas No es este el espacio Para explicar ¿Qué es eso? Puntualmente Cosas feas Cosas negativas Que no eran exactamente Conectarse con su ángel de luz ¿No? Bueno Entonces me decía Mira yo no doy más Estoy embarazada Yo no quiero que mi bebé Nazca con esto Por favor ayúdame Qué linda que sos Le digo yo te amo Le digo mira Yo te puedo ayudar Porque los maestros Te van a ayudar Pero eso sí Si querés que te ayude Salís del todo Y si no No te voy a ayudar Porque me estás exponiendo a mí A una situación No, no, no Sí, sí, sí Todo lo que vos me digas No, no, todo lo que yo te diga No, lo lógico Dentro de lo que te diga Bueno Fue haciendo Todo lo que los maestros Le fueron diciendo Primero Vendió todas las imágenes Que tenía Cortó puntualmente Más allá de las técnicas Habló por teléfono Con su superior Le dijo Mira Yo me voy Me corro La amenazaron Le dijeron de todo Pero por eso digo No quiero meterme con nadie Que tenga que ver con eso Estoy solo describiendo un hecho Mucho más directo Digamos De lo que me estás preguntando Y Bueno Primero Pintó Todo su Todo su templo De luz violeta Empezó el curso De metafísica Magnified healing Registros Reflexología ¿Qué no hizo esa mujer? Hoy en día Es terapeuta ¿Sí? Obviamente que si nos está mirando Sabe que estoy hablando de ella Pero no la estoy nombrando No la nombramos Y Bueno Específicamente Está muy agradecida Nunca más Volvió a recibir Ningún mensaje De esa gente Con ella Tuvimos que trabajar muy duro No solamente con registros Sino con La técnica De cortando lazos emocionales Que atan En este caso Con grupos O individuos Que trabajan Con energías negativas Porque Ella tenía que cortar Ese nivel de temor Que tenía Esa energía Y bueno Lo logró Con eso te quiero decir Que obviamente El hecho de que venga una persona Que le hicieron algo Es muy usual A mí no me gusta A mí no me gusta Cuando una persona Viene a preguntarme eso Directamente Como única cosa Porque a veces La gente Cae en manos de personas Que te dicen Que tenés algo Solo para sacarte dinero Solo para sacarte plata Y a mí eso no me gusta Pero por eso No porque no me gusta hablar Del tema No, no, no Perfecto que lo pudimos Entonces específicamente Si alguien viene a una sesión Y me dice Mirá Samanta Tengo yo La sensación De que me hicieron algo ¿Podemos verlo? Ok Como última pregunta No como primera Vamos a preguntar Maestros Tal persona ¿Tiene algo? Si los maestros Dicen que no Por más que te hayan dicho Por cualquier lado Que sí Es no No tenés nada Si te dicen que sí Lamentablemente sí Y bueno Habrá herramientas Como el péndulo hebreo Habrá herramientas Como los ángeles, arcángeles Y el canal angélico Varias lecturas Con San Miguel Arcángel Radiestesia Radiónica Un montón de técnicas Que sirven Para cortar Esas energías Y además El poder Que la persona Le está dando a eso Eso es lo más peligroso El poder Que uno le da Que uno le da a eso Por eso yo soy muy cuidadosa Con eso Te quiero agradecer Bolo la hora Te quiero agradecer Que hayas venido Pero hay un ¿Tenés algo para darme? Sí, sí, sí Alcánzamelo Para Me voy a parar Me paro Me paro Me paro Alcánzamelo No importa Esto no es televisión La televisión tradicional No permite estas cosas Por ejemplo En la tele tradicional El tipo de una silueta Es rarísimo Pero acá en el manomano paranormal Todo vale Me voy a acercar así Acá Acá vale todo Acá vale todo Porque es nuestro espacio Te lo doy a vos Para que me lo des vos A ver qué es Y me cuentes Cómo no Bueno Estuve en Capilla del Monte En Córdoba Y bueno Pensé en vos Y te traje este Este orgón Que es El orgón Trabaja justamente Limpiando Todas las energías Negativas Del ambiente Mirá Y Para ¿Se puede acercar la grúa? O Así te lo muestro más de cerca Porque quiero que la gente Vea bien esto Vos contame qué es Ahí está Bueno El orgón O orgonite Es una mezcla de metales Resinas Y gemas Que lo que hace es rebotar Impedir que llegue a tu campo Alrededor de unos 10-15 metros Esa pirámide puntual Cualquier energía negativa Y en este caso Hablando de cosas concretas Estamos hablando de la tecnología 5G Hablamos de las radiaciones telúricas Hablamos de la radiación del celular Nada de eso va a afectar tu salud Tu campo Mirá que bueno que está Para eso es Tiene energía de verdad Bueno Era de verdad No, no, no Es cierto esto Me encanta Y acá está la explicación de cómo usarlo Excelente Gracias 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 por el regalo Gracias por haber venido La gente ya tiene todos tus datos Porque estuvieron todo el tiempo en pantalla Para que te puedan escribir Para que te puedan conocer Yo les recomiendo que vayan a conocerla Que se animen Hablamos un poco de todo Y seguramente no va a ser la única vez Que tengamos un mano a mano No, seguro De todos modos Que sepan Que también pueden estudiar técnicas Con nosotros A través de Cielo Interior Que ahí está el YouTube Que van a ver Mirá, ahí tenés todo en pantalla Pero hablale a la cámara Hablale a la gente Sí, bueno Invítalos Ahí en YouTube Cielointerior.com.ar Vas a encontrar Todos los cursos De todo lo que estuvimos hablando Que vos también te podés formar Y también tomar sesiones Muchas gracias Sector Tanto por el tiempo compartido En la pop Que estamos compartiendo Como por este vivo Muchas gracias Bueno, yo te quiero agradecer también Que hayas venido E invitar a toda la gente Que está del otro lado A que se anime también Muchas veces El propio prejuicio Te bloquea Más allá de lo que hablábamos De los ancestros A veces es uno también El que no se anima A dar un paso Si te viene dando vueltas Esto que hablamos Desde el principio De esta energía no es mía Acá tengo que hacer algo ¿Sabés qué? Hacé algo Y después sacá conclusiones Pero animáte a dar el paso Porque hay que moverse Espiritual y físicamente Hay que moverse Y es una realidad Gracias por haber venido A vos Gracias Bueno, me voy a despedir Perdoname, me voy a parar Voy a saludar a la gente Que nos estuvo mirando En este Mano a Mano Paranormal Vengan, vengan un cachito Vengan más cerca Quiero agradecerles a todos ustedes Por estar con nosotros Por seguir cada locura De las que hacemos En los Mano a Mano Paranormales Locuras en el buen sentido Charlar de las cosas Que quizás no se hablan En los medios tradicionales Está todo muy invadido Por la política Es un año electoral En la República Argentina Esto nos miran Nos pueden estar mirando En otros países O informaciones que En definitiva Nos terminan distrayendo Un poco más Cuando se habla de Alguna pavada Un chisme Bueno, aquí hablamos De lo trascendente Y como decíamos con Samantha De las historias En primera persona Que son creo Las más ricas de la vida Esas cosas que nosotros Experimentamos Poniéndole el cuerpo El alma El espíritu Particularmente Eso es El Mano a Mano Paranormal Gracias Comparten el video Comenten que les pareció Síganme en Instagram MarroaHectorLocutorOK Y nos vemos pronto Chao